hola bienvenidos a este sexto vídeo ya de las aves de san cipriano entonces ya saben pues que recomiendo mucho ver estos vídeos muchas veces para que se nos afiancen los cantos los nombres en inglés para poder recordarlos bien bueno entonces seguimos continuamos continuamos con american pygmy kingfisher clorocerile nea clorocerile nea american pygmy kingfisher american pygmy kingfisher en español martín pescador enano american pygmy kingfisher clorocerile nea es el más pequeñito mide 13 centímetros 13 centímetros es el más pequeño más pequeño que todos los demás american pygmy kingfisher clorocerile nea american pygmy kingfisher clorocerile nea tiene esta manchita blanca en el vientre y su tamaño y su tamaño más el color rufito pues lo distinguen es el llamado corto american pygmy kingfisher clorocerile nea american pygmy kingfisher clorocerile nea american pygmy kingfisher clorocerile nea estos son también llamaditos chasquiditos cortos que él hace american pygmy kingfisher clorocerile nea 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 Este es el macho, esta es la hembra que no tiene la línea verde acá, el macho si tiene esta línea verde, American Pig Micking Fisher Chlorocearile NA American Pig Micking Fisher Chlorocearile NA American Pig Micking Fisher Chlorocearile NA Y continuamos Son pocos los registros que hay del American Pig Micking Fisher, son poquitos pero los hay, hay que buscarlos Es de los King Fisher más escasos que hay y vale la pena buscarlos También está, que no los voy a mencionar, ya están en la Laguna de Sonso, si los quieren ver les recomiendo que vayan a la lista de la Laguna de Sonso Está el Ring King Fisher, Megacerile Torcuata Está muchos registros, es bien común Amazon King Fisher Chlorocearile Amazonas, también bastante común El Green King Fisher Chlorocearile Americana Menos registros pero también está Y uno que sí vamos a ver Y uno que sí vamos a ver es el Green and Rufous King Fisher Bien, seguimos Con Green and Rufous King Fisher Chlorocearile INDA Green and Rufous King Fisher Green and Rufous King Fisher Chlorocearile INDA Green and Rufous King Fisher Chlorocearile INDA Esta es la hembra La hembra Este es el macho que tiene la bandita verde Este es el macho Green and Rufous King Fisher Es más grande que el American Pygmy Es como del mismo tamaño del Green King Fisher Y no tiene esto blanco acá Tiene demasiado rufo por todo lado Green and Rufous King Fisher Green and Rufous King Fisher Green and Rufous King Fisher Chlorocearile INDA En español, Martin Pescador Selvático Green and Rufus Kingfisher, Clorocerile Inda, Martín Pescador Selvático y continuamos. Seguimos con el White Necked Puffbird, Notarcus Hiperrincus. White Necked Puffbird, Notarcus Hiperrincus. Bobo de Collar en español, White Necked Puffbird, Notarcus Hiperrincus, Bobo de Collar, White Necked Puffbird, Notarcus Hiperrincus, Bobo de Collar. White Necked Puffbird, Notarcus Hiperrincus. Es grandecito, mide como 25 centímetros. Notarcus Hiperrincus, White Necked Puffbird. White Necked Puffbird, Notarcus Hiperrincus. White Necked Puffbird, Notarcus Hiperrincus. White Necked Puffbird, Notarcus Hiperrincus. White Necked Poffers, Notarcus y Perrincus White Necked Poffers, Notarcus y Perrincus Continuamos Seguimos con Black Breasted Poffers, Notarcus Pectoralis Black Breasted Poffers, Notarcus Pectoralis En Español, Bobo Pechinegro Black Breasted Poffers, Notarcus Pectoralis 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 Continuamos Seguimos con Pite Poffers, Notarcus Pectoralis Pite Poffers, Notarcus Pectoralis Pite Poffers, Notarcus Pectoralis En Español, Bobo Coronado Pite Poffers, Notarcus Pectoralis 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 Pipe Puffbird Notarcus Tectus Vogue Coronado Notarcus Tectus Notarcus Tectus Pipe Puffbird Notarcus Tectus Continuamos Hay pocos registros pero también se puede encontrar el Bart Puffbird Nistalus Radiatus 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 Hay pocos registros pero puede estar Bart Puffbird Nistalus Radiatus En español Bobo Rayado Pipe Puffbird Nistalus Radiatus Bogo Rayado Continuamos Seguimos con Lansiolated Monklet Micromonaca Lansiolata Lansiolated Monklet Micromonaca Lansiolata Lansiolated Monklet Micromonaca Lansiolata Es más pequeño Mide 13.5 centímetros Es de los bobitos más chiquitos En español se llama Bigotudo lanciolado Lanciolated monklet Micromonaca lanciolata Lanciolated monklet Micromonaca lanciolata 13.5 centímetros Bigotudo lanciolado Lanciolated monklet Micromonaca lanciolata 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 Bigotudo lanciolado Lancelated Monklet Llamado corto Lancelated Monklet Micromonaca Lansiolata Lancelated Monklet Micromonaca Lansiolata Lancelated Monklet Micromonaca Lansiolata Y continuamos Seguimos con White Fronted Nunbird Monasa Morpheus Seguimos con Monasa Morpheus White Fronted Nunbird White Fronted Nunbird Monasa Morpheus 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 Monasa Morpheus Monasa Morpheus Este también es el llamado corto de ella White Fronted Nunbird Monasa Morpheus White Fronted Nunbird White Fronted Nunbird Monasa Morpheus Monasa Morpheus Monasa Morpheus Monasa Morpheus Monasa Morpheus Y continuamos Seguimos con Rufus Tailed Yakamar Gálvula Ruficauda Muy Común Rufus Tailed Yakamar Gálvula Ruficauda Rufus Tailed Yakamar Gálvula Rufus Tailed Yakamar Gálvula Rufus Tailed Yakamar Gálvula Rufus Tailed Yakamar Rufus Tailed Yakamar Gálvula 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 Rufus Tailed Yakamar Miren los llamados Como son de raros Parecen un gato Vuelvan a escucharlo y verá Es increíble, yo hasta que no lo vi No lo creí El macho es el que tiene blanquito Aquí en la garganta La hembra no lo tiene Esta es hembra Hembra Este es un macho Great Yakamar Hakamar Aureus Hakamerops Aureus Great Yakamar 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 Hakamerops Aureus Macho La hembra Great Yakamar Hakamerops Aureus Y con este Terminamos Este videito de los Puffbirds y los Yakamars De los Bobitos y los Hakamares Nos vemos en el próximo video No olviden suscribirse, darle me gusta Comentar, para nosotros es súper Importante si quieren Esto nos estimula a que hagamos Muchos más videos que Le sirven a ustedes, me sirven a mi Nos sirven a todos Entonces no olviden Comentar el video, darle me gusta Compartir el video También con gente que sientan que les pueda servir Listo, nos vemos en un próximo video Gracias 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 Gracias